Por su amor Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Y entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te alargaste junto a ella Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista si tu amor no vuelve Pistando las paredes con tanto recuerdo Sangrándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un patrín sin beso y me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Y ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista si tu amor no vuelve Y alcalde, yo, compadre Por su amor Arriesgué mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él De odiar Si no vuelves ni remedio te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues es tan claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balijas llenas de silencio Llorando del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista Si tu amor no vuelve Gracias Gracias Gracias.